He esperado hasta el día de hoy para ver en qué terminó la obra de arte de la Moritalia. Al pedirle una solución por tanto polvillo, por tanto ruido, la Moritalia no tuvo mejor idea que regalarme una vista espectacular de un cielo claro. Ahí siguen poniendo. Ahí están los señores poniendo. O sea, de esta manera Moritalia intenta taparme los ojos porque el polvillo sigue entrando, la suciedad, el ruido. Aquí está. Ahí está la gracia de la Moritalia. Ahí está. Esta es la manera con que Moritalia asume su responsabilidad de incomodar a los vecinos. De esta manera. El desmonte. Ahí le están poniendo una malla. Pero la malla los está para ellos nada más. A sus vecinos nada. Voy a hacer la envidia de muchos vecinos. Dado que yo tengo el cielo más claro de todo Lima. Así es. Así como Moritalia asume su responsabilidad por incomodar a los vecinos. De esta manera. Gracias Moritalia.